Música Hola, muy buenas gente, bienvenidos a la playa, digo, a un nuevo episodio de Sonic Unleashed, la guía definitiva Y pues bueno, por fin estamos aquí en... ¿Usted me vende cosas? ¿Puedo comprarle algo con 138 dineros? No Vale Adiós, señor de Adabad, que no me quiere dar un duro ¿Tú qué? ¿Cómo vas con los fantasmas? Eh, la verdad es que esos fantasmas ya no me tienen miedo Saltan delante de mí, salen de las sombras Incluso han empezado a aparecerse en mis sueños Sí, nos estamos haciendo muy amigos No me hable, señor, tengo miedo Vale, pues nos toca hacer todos los efectos secundarios de Adabad Hay tres, uno nocturno, dos diurnos Vamos a hacer primero los diurnos, son fáciles Pues están los nocturnos, el nocturno, perdón, que es uno, pero es un infierno, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos para allá El primero creo que estaba por... Los dos... ¿Están todos por arriba? Pues nada, pues por arriba Hombre Lo suyo sería que Sonic se enganche en las paredes, ¿vale? Es una opción del juego que está bien Están aquí, ¿no? El acto 2 me interesa primero Vale, aquí Este es de dar tres vueltas Es como un circuito que son tres vueltas a cada cual más complicada ¿Vale? En la primera se pueden conseguir las tres Medallas Y los dos coleccionables Lo que pasa es que el coleccionable es un poco complicado ¿Vale? En el segundo Here we go Vamos por arriba Matamos a este señor Por arriba Y... Primera medalla Vale, aquí Si hacemos salto al muro Cogemos la segunda medalla Pues podéis hacer lo que yo, que es cagarla Lo voy a hacer por aquí Vale, gracias ¡Hombre! En fin La hipotenusa, ¿no? Sonic ¿Qué te has juntado mantequilla en los pies? Es curiosidad, ¿eh? Vale, gracias Joder Sonic se repala más ¿Qué? Vamos Vale, vamos por los muellesitos Sonic no gira en el aire Así que hay que tener cuidado Nos ponemos en la punta En la puntita Como a nosotros nos gusta ¿Vale? Vale Bueno, aquí Ahora la puntita ahí Hacia el otro Y primer coleccionable ¿Vale? Vamos para atrás ¡Qué majos los de los pinchos, ¿no? O sea Vale Hay que hacer un turbo Vale Me salió mal Segunda Perdón Tercera medalla Las tenemos todas Vamos a intentar conseguir el coleccionable No, porque he hecho el pisotón, ¿no? Gracias, juego Me caí Pero da igual Le intentaremos conseguir a la segunda vuelta Si no repetiremos el nivel Y ya está, ¿vale? Segundo coleccionable estaba ahí O sea que yo he hecho el pisotón Porque me he puesto en de brioso Y ya está Perro ¿El enemigo está siendo electrocutado? ¿O qué? Vale Vale, este Uy, esto no me gusta, tío Esto es una caca Sonic ¿Puedes hacer el favor de De no caerte hasta abajo del todo? Gracias A mí me ha dejado un favor La verdad Cuando quieras, Sonic Vale, eso es, eh Vale, perfecto A ver Con calma Vale, gracias A la porra a todos Venga Sí, hombre ¿Dónde ibas? ¿Os estáis dando cuenta Que Sonic no me está girando? Gracias Para estudiaros todos Vale, a ver Chicos, sigamos ahora el segundo, ¿vale? Aquí saltamos y Saltan aquí en medio Vale, pero hemos caído aquí, ¿no? Vale Poco a poco Vamos subiendo Aunque no os lo parezca Entonces Segundo coleccionable Aquí Venga, vámonos Ahora sí A completar el nivel, ¿eh? Buena, he dicho Pesado ¡Espale! A la porra a todos Tercera vuelta Es la más fácil de todo Dije antes de Comerme Hay un Un coso Vamos a intentar tocarlo Ahora Me encanta Me encanta con dos Toca esto Anda A la Nivel completed Vale Ya habéis visto No es tan difícil Pasa que bueno Sweet Eso digo yo Creo que es mi primera S En este nivel No es la cosa más Complica del mundo Pero se puede hacer complicado Por los controles De caca ¿Vale? El vídeo anterior Fui muy corto Seguramente este será Bastante largo Porque el acto nocturno Es largo ¿Vale? Pero bueno Vamos a por el segundo acto Que pues bueno Es Vamos a decirle Que es Es majo ¿Vale? Tenemos un coleccionable Solo ¿Vale? Y tenemos Tres medallas Las medallas Son muy fáciles El coleccionable También Pasa que Coleccionable y medalla Están por partes separadas Tendremos que retroceder Pero bueno Este es de los de hacer zigzag ¿Vale? Por encima del agua Que bonito es este mundo Por favor Yo quiero viajar aquí Quedarme a vivir aquí En estas playas tropicales No quería hacer eso Quería saltar abajo Por favor La primera medalla está ahí Saltando Pero aquí tenemos el coleccionable Vamos a intentar llegar ahí ¿Eh? Pero No gira la cámara Tengo miedo La idea no era pasar eso de ahí Pero bueno El coleccionable lo tenemos cogido ¿No? ¿Podemos? Vale Como el coleccionable Ya lo tenemos Vamos por aquí Vale Un busto Oye Que me la día Para el coleccionable Como veis Ya no está ahí Así que Primera medalla ¡Uh! 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 Frena Sonic Frena Por aquí Mismamente Tengo que agacharme Si o si No lo paso Vale Por aquí Primera medalla La otra Una está aquí Aquí hay bastantes maderas Así que vamos a intentar Saltar por aquí Y la otra aquí Vale Pues ya estaría Y ya está Nivel completado No es difícil Para nada En absoluto Pero bueno Una B Una B De Vaca burra A ver Va a acabar con V Ya Pero yo estoy hablando La del coche Incultos A ver Vale Pues Nos falta el acto nocturno Así que vamos a cambiar A la noche Y no me acuerdo Dónde estaba el acto nocturno ¿Vosotros os acordáis? Yo no Vale Somos furros Otra vez Tengo un gato Que quiere cobrar No sabe cómo ¿Qué de ahí? Un coleccionable Y no lo hemos cogido A lo mejor No lo hemos cogido Pues porque El juego No te permite Cogerlos Vale Gracias Vale Pero esto es el acto Normal ¿No? Si acto 1 No, no Quiero volver atrás A ver ¿Dónde estaba el acto nocturno? Del huelho Es que no me acuerdo Para nada Y la cámara no ayuda También te digo Ahí está Está allí Vale Pero allí se puede ir Y cambiar el tiempo Ahora tengo uno Será desde arriba Con algún palo Lo veo venir O sea Yo lo he hecho mal Seguro Bueno Ya que estoy en día Pues voy a mirar Hay un palo Para volver Pero no para ir Así que no Es de noche Y se tiene que ir De alguna forma Con algún palo Lo que sea Que haya por aquí Vamos a buscarlo Y vamos Madre mía Vamos a estar más rato Buscando el palo Que haciendo el nivel Ya verás ¡Au! Que sí Sonic Que sí Este nivel Tiene los coleccionables Yo creo Más difíciles De todo el juego De conseguir ¿Vale? Os aviso ya Por abajo No veo nada Así que el palo Si está Está por arriba Vamos a coger Una caja de estas Para subir Hombre Sonic Sería lo suyo Sería que subieses aquí Llevo la vida ¿Vale? Por aquí No tiene pinta De ver nada Ya le he visto Que está aquí Y entonces No lo había visto ¡Lánzame muy lejos! ¡Hacia el infinito! Venga va ¡Qué bonito es este mundo! De verdad Mi favorito Playas Selva Templos ¿Qué más se puede pedir? Sí Que este acto No existiera Pero aparte Bueno Aquí vamos a sufrir ¿Vale? Después de esto Ya tocará ir a Ekmanland Porque Para conseguir Los últimos coleccionables O sea Los últimos recuerdos Y tal Tenemos que pasarnos El juego ¿Vale? ¡Ja! Vale Nada más Nada más empezar Atrás Primera medalla ¿Vale? ¿Por qué rompo esto Si me van a matar 80 veces? No lo sé Dejarme Aquí Vamos a saltar directamente A esta plataforma Si pudiésemos Claro Porque claro No hemos podido ¡Ja! Pues este nivel Se me va a tragantar Ya os lo aviso Ya cuenta como cogida Perfecto Yo antes he podido Saltar de una plataforma A otra En el gameplay Que tenía de antes ¿Sabes? Así Porque es que Si no Te hundes Siempre ¿Vale? Segunda medalla Checkpoint Y si saltamos Aquí arriba Tenemos el Primer coleccionable ¿Vale? Vale Aquí abajo Horda de enemigos Ya para Para ir calentando ¿Sabes? Si me dejasen Atacar Ya sería maravilloso Cobra Amigo Tú no Pero ataca El de fuego Sonic Se millan Los bichos Estos aéreos ¿No? Ah Que es otro de fuego Espérate Mira Aquí tenemos otra medalla ¿Vale? Que no os lo he dicho Vamos a matar primero Al del fuego Porque nos la va a liar No tenemos Espérate Espérate Y aquí tenemos al Liz Que no es para que lo quiero Pero bueno Mira Antes de seguir luchando Contra los demás enemigos Vamos a coger La medalla Nos curamos Que te pides Madre mía Pesaos Vale Al menos no son flores Yo con eso me conformo Un mago menos en el mundo He dicho que un mago menos En el mundo Me va a curar El mago La gente sin magia Tiene derecho a vivir ¿Verdad? Más grandes Fuera Bichos pesados Que sois unos pesados Todos Tío ¿Tú qué quieres? ¿Qué has venido? ¿A bailar la sarandonga? Pues no Vale El camino es por ahí Así que vamos a seguir por aquí Checkpoint Y esto es una tombola Puedes llegar Y que la plataforma Está bien colocada O puedes llegar Y que no Y te mueras Y tú dirás Pero eso es injusto ¿No? ¡Exacto! De la plataforma Estará bien Creo Bien Vamos aquí a la pared Y tocamos el primer interruptor Tenemos que hacer el pulso De las flores Aquí nos esperan enemigos Para sorpresa de O Nadie ¿Vale? ¡Auuu! Podemos el alish Para acabar esto Un poquito más rápido ¿Podemos matar gente? Gracias Sí, me gustaría Es que nada Porque pues Me he puesto el alish Y lo estoy desperdiciando ¿Sabes? Defensa Eso nunca viene mal Sonic Si corres recto Por favor Gracias Voy a encontrar experiencia Tú Vamos a coger El alish Está acá Da igual Experiencia ¿Ya? Ah, pues bueno Ah Sí, pero ¿veis Que el alish Se sigue gastando? Pues eso Vamos a aprovechar Para matar al mago eléctrico Vale, gracias Pues no os preocupéis Si se os gasta el alish Porque si no recuerdo mal Aquí atrás Hay más Vamos a coger La experiencia Que tenés Tú fuera Bicho Es un mundo Si escucháis Un gato de fondo Es mi gata Pidiendo comida Desde hace Pues de la eternidad De años ¿Vale? Porque solo sabe Que comer y cagar La asquerosa Fuera Experiencia Tú fuera también Para Dejarte para el final Ahí ¿Ya? ¿Se pasó ya la tontería? Sí Vale Pues después de Conseguir Mira, para curarme No me han tocado Pero para curarme Vale El siguiente sería este Que hay que romper aquí El suelo Para pulsarlo Y ahora sí Viene la parte complicada ¿Vale? Cuidado la cámara Que se gira sola aquí Se la puede liar A lo tonto Pulsamos el último Venga Esta parte Es la más complicada De todas ¿Vale? Tenemos que coger Esa medalla Pero ese enemigo Se electrifica Y si lo hacemos mal Hay que repetir Todo el combate Y no tenemos albis Sonic Me cago en tu vida ¿Eh? Vale Ya Mi corazón No rompáis esto Saltáis encima ¿Vale? Bueno No, no saltáis encima Porque Sonic es imbécil Y no salta encima Sonic Tío, de verdad ¿Eh? ¿Puedo cogerlo? No Hombre Sonic, cariño A ver Hay otra opción ¿Vale? Que es coger Esa caja de allí Y traértela Es lo que voy a hacer ahora ¿Vale? Pero claro Primero hay que derrotar Estación Vamos a decir Que vengan hacia aquí En serio Ataque Ataque Sí Eso Me voy a cagar en todo lo cagado ¿Qué? No ¿Puedo cogerlo? ¿Qué? No Experiencia, gracias Cuando paras para coger experiencia A tu tía, a la del pueblo, vas, amigo Unos chapas Todos, tío, de verdad 80 enemigos, tú, deja de curar a la gente ya Eres un chapas A ver El mago Ya podéis parar de aparecer si queréis, ¿vale? O sea, no... Nadie os obliga a aparecer infinitamente ¿Dónde vas? Vale Se abre la puerta Me pega un portazo en la cara Que me revienta, pero no pasa nada Se abre la puerta Aquí tenéis la última medalla Cogemos la caja Nos la llevamos, ¿vale? Porque, claro Vamos aquí Sonic Vale, gracias Tenemos un coleccionable Y saltando hacia aquí Tenéis el otro, ¿vale? Este es el más complicado de coger de todos Como podéis comprobar Sonic, ¿qué haces? Vale, ya está Lo tenemos todo Vámonos No me han matado ni una vez No me lo creo ni yo Eso Me acaban de dar al list Así que no voy a quitar Venga, vámonos Ah, que ya está Que estamos aquí en la meta Ya, pues venga, va Tócala Sonic, tócala, por favor Qué estrés de nivel, por favor Tenemos los coleccionables Las medallas Lo tenemos todo Papi Vamos a subirme primero el escudo Que parece una tontería Pero va bien subirse el escudo Vale Vamos a subirnos Otro más de combate Vale Y bueno, pues nada El ataque Que no lo vamos a llenar en la vida Pero bueno, va Vamos a ello Pues nada, gente Yo creo que es momento de dejarlo El próximo vídeo ¿Cómo lo vamos a hacer esto? ¿Vale? Porque Para ir a Eggman Land A ver si he conseguido ya La realidad que yo quiero Sí, esta Aguantar y Soltar Eso es lo que yo quería Aguantar y Soltar Vale Lo dicho Nos toca Nivel de avión Eggman Land Así que yo creo Que lo haremos en dos partes Pero se van a quedar largas ¿Vale? Porque Y no sé si cortar Eggman Land A la mitad ¿Vale? Porque el nivel de Eggman Land Solo dura mínimo media hora Y si encima quiero conseguir los coleccionables Nos morimos Entonces Puedo hacer un mini vídeo Del avión ¿Vale? Un mini vídeo que dure Pues lo que tenga que durar Y las cinemáticas y tal Y cuando empiece Eggman Land cortar Hacer Eggman Land Cortar Y después ya hacer los niveles finales Yo creo que lo voy a hacer así Aunque haya un vídeo que dure 5 o 6 minutos Pues va a ser lo que hay Espero que os haya gustado Que le deis like si ha sido así Y nos vemos Chao, chao Y mire Chau Chau